señores se acercan las buenas temperaturas más horas de sol y que apetece pues escaparse de la gran ciudad y vivir el campo y la aventura pues bien hoy te traigo un vehículo que puede hacer las delicias de toda amante de la naturaleza de la acampada y de dormir exactamente donde te plazca es este vehículo que tengo aquí detrás es el peyote traveler by tinker van vamos a analizar todas las posibilidades que trae pero antes os voy a explicar un poco el concepto estamos hablando de una traveler normal con chasis estándar esto es 4,95 metros de longitud a la que la empresa tinker van especialista en transformaciones camperas le mete mano y te devuelve el vehículo dos meses después tal y como lo veis repleto de soluciones para disfrutar de la acampada hay varios niveles de camperización en concreto 4 happy que son 2.800 euros sunset 4550 euros extra sunset más techo elevable ya la transformación sube a los 12.000 euros adicionales y dreams exactamente esta que tengo aquí y que cuesta 16.800 euros estos son los precios de las transformaciones eso es lo que nos va a cobrar tinker van luego aparte tienes que pagar el precio del vehículo antes de la camperización que en este caso son 34.300 euros porque estamos hablando del motor diésel más potente de 180 caballos con cambio automático por tanto son algo más de 51.000 euros los que tengo aquí detrás que es el tope de gama dentro de la peyote traveler pero bueno dejemos las cifras que cada cual después haga sus cálculos vamos al importante por ese precio que es lo que tenemos pues una casa rodante tal cual empezamos tenemos dos puertas correderas una a cada lado del vehículo pero siempre vas a utilizar una más que otra en concreto esta es la que menos vas a utilizar porque tenemos aquí la cocina estás este es el módulo de la cocina un poco extraña esta configuración porque tenemos aquí el toldo cuando lo sacas lo habitual es entrar directamente por esta puerta en este caso no va a ser muy fácil se puede porque por aquí tenemos un pequeño espacio pero la puerta más grande es la que está al otro lado lo primero vamos a desplegar el toldo y para ello nos vamos hacia la parte de atrás porque aquí está la varilla abrimos este enorme portón la desenganchamos de su soporte es una varilla estándar como podéis ver y directamente la enganchamos aquí y ahora simplemente a darle vueltas a la manivela como veis no es una zona muy grande pero creo que es suficiente para una pareja con niños pequeños y ahora que tenemos nuestra terraza configurada vamos a hacer lo propio con el interior para convertirlo en un salón con encanto y para ello vamos a subir el techo y lo primero que vamos a hacer es darle la vuelta a esos asientos de una forma súper sencilla vamos por aquí salvamos primero el pilar b y después tenemos aquí abajo una palanquita roja la quitamos y fijaos ya tenemos el asiento libre para girarlo este es uno ahora vamos con el del piloto es exactamente igual que el del copiloto pero con una salvedad y es que hay que librarse del volante y del freno de mano pero por lo demás es súper sencillo esto lo tenemos que subir la banqueta hasta arriba del todo el volante adentro del todo salvamos el pilar quitamos el freno de mano y ya empezamos a ajustar inclinamos el respaldo todo lo que podamos y ahora ya sí que sí giramos y ya tenemos nuestro segundo asiento girado un simple detalle nada algo anecdótico pero fijaos si echas el respaldo del piloto demasiado hacia atrás vas a tocar el claxon bueno ahora sí vamos a subir el techo para lograr una altura de 2,50 metros que vamos ni el pago gasol va a tener problemas aquí dentro accionamos estas dos mariposas se fijan arriba con unos imanes y simplemente tiramos con fuerza hacia arriba los hidráulicos hacen el resto tenemos el techo levantado y ahora sólo hace falta que subamos el somier igual a fijaos que amplitud tenemos ya aquí dentro que nos falta para terminar nuestro salón pues una mesita donde poder comer o desayunar cerramos la puerta y aprovechamos el soporte que va fijado a ella para poder aguantar el peso de la mesa y si hace viento frío simplemente tenemos que cerrar la puerta y nos quedamos aquí dentro tan a gusto y ahora unos simples detalles para mejorar aún más la vida a bordo la iluminación por ejemplo tenemos estos puntos que ya dan bastante luz por la noche pero es que además hay otro secreto si quieres o necesitas más luminosidad siempre puedes echar mano de estas regletas instaladas por tinker van que no dependen de la batería del vehículo que tiene dos tonalidades la más potente es esta que es más blanca y esta que es más calidad es menos potente hay tres una aquí otra en la otra parte del vehículo y en la parte posterior tenemos una tercera para cargar móviles tabletas y demás contamos con varias tomas usb hay dos que están en la parte posterior y estas dos aquí arriba porque porque luego si queremos echarnos y ojear autovil punto es en el móvil pues tenemos la toma bien cerquita por supuesto no podía faltar un inversor de corriente está debajo del asiento del conductor en una ubicación un poquito complicada de acceder pero tenemos 550 vatios de potencia con 230 voltios de salida para enchufar y alimentar lo que nos venga en gana siempre que obviamente no pasemos de esa potencia por cierto la batería auxiliar de la que os hablaba antes es de 100 amperios hora que no está nada mal y ahora sí vamos a hablar de la calefacción estacionaria que es aquella que funciona independientemente del climatizador del vehículo en función de donde vayamos a dormir por la mañana puede hacer bastante frío así que es mejor dejarla encendida no te preocupes porque nunca va a descargar la batería ni tampoco va a consumir mucho gasóleo se regulan desde este display lo accionamos y aquí lo tenemos podemos programar la calefacción ajustar la fuerza del ventilador la temperatura y el tiempo de encendido por dónde sale el aire por esta tobera de aquí abajo para acabar con el apartado de la calefacción simplemente una recomendación en invierno y con frío es mejor dormir aquí abajo cerca de la fuente de calor y en verano con el fresquito arriba y ahora sí vamos con la cocina este acabado dreams tiene un pequeño fregadero y este fuego de gas para hacer pequeños platos no te vayas a pensar que puedes hacer aquí una paella porque no hablamos en cualquier caso de un módulo que contiene varios espacios de almacenamiento y un depósito de agua de 12,5 litros no es mucho pero usado con cabeza da para bastantes días dónde va la pequeña bombona de gas pues justamente debajo del fuego va sujeta con unas cinchas y tiene varios pasos de seguridad para que no tengas ningún problema a la hora de viajar no podemos tener una cocina sin nevera tiene 40 litros y enfría bastante bien y en general puedes guardar y mantener comida fresca durante varios días sin que tengas que preocuparte antes de hablar de las camas me queda hablarte de dos detalles más pero para ello vamos a ir a la parte trasera y os lo enseño el primero de ellos es la zona de carga abrimos este enorme portón que da acceso al maletero como veis no es muy grande tiene formas regulares y después tenemos a su derecha un armadito con dos cortinillas donde guardar todo tipo de objetos ropa zapatillas y demás y el segundo detalle es este el portabicicletas para dos bicicletas y ahora sí vamos a hablar de las camas en esta traveler by pinker van se puede dormir abajo o arriba si eliges dormir aquí abajo tienes que hacer unas pequeñas operaciones que son muy sencillas y que enseguida las vais a ver las puede hacer una persona pero siempre es mejor si tienes ayuda hay que desplazar ligeramente la segunda fila y como veis plegar los respaldos traseros porque detrás están los módulos del colchón que una vez juntos van a proporcionar una superficie de 1,70 metros de largo por 80 centímetros de ancho el mullido es bastante bueno son 4 o 5 centímetros de material viscoelástico muy cómodo muy blandito y que seguramente no te va a dar ningún problema por cierto recomiendo encarecidamente que adquiráis unas cortinillas para aislar el interior de las miradas ajenas de las personas que estén por fuera porque porque sobre todo por la noche y con la luz encendida se ve absolutamente todo y ahora sí vamos a ver cómo es la cama de arriba ahora simplemente tenemos que bajar el somier de aluminio pesa muy poquito y disfrutar de una zona de descanso de 2 metros de largo por 1,30 de ancho el colchón no es tan mullido como el de abajo no es tan ancho pero contamos con estas piezas de plástico que amortiguan la espalda la altura mínima en los pies es de 40 centímetros lo que está muy bien detalles que me encantan en la zona superior en este dormitorio pues las ventanillas algunas de ellas como la frontal y esta de aquí de la izquierda son con mosquitera pero otras para que no entre el frío o el viento son directamente de plástico y yo creo que básicamente os he contado todo lo que tiene esta tinker van esta traveler tinker van en el interior ahora sólo falta conducirlo y que os dé unas impresiones y sensaciones que me da el volante ya os lo he dicho cuento con la versión diesel más potente que son 180 caballos extraídos de un bloque de cuatro cilindros que va asociado a una caja automática de ocho velocidades este binomio me convence por varios puntos tienes fuerza de sobra para arrastrar los kilos extra que supone esta preparación y el motor que empuja con ganas a partir de las 2000 vueltas aunque muchas veces para sacar lo mejor de sí mismo tengas que recurrir al cambio secuencial y es que la caja de cambio siempre va a buscar la máxima eficiencia lo que supone que va a elegir las marchas largas de forma automática el consumo es alto y no sólo por el peso también porque tenemos una mayor superficie frontal con el techo y con el toldo y eso no es nada bueno para la aerodinámica del vehículo estamos hablando de unas cifras más o menos que se mueven en torno a los 8 litros o que pueden llegar más fácilmente a los 9 9,5 litros a los 100 kilómetros teniendo en cuenta que el depósito es de 69 litros pues a dos cálculos más o menos estamos hablando de unos 800 kilómetros de autonomía y qué pasa con el carácter de esta peyote traveler by tinker van bueno pues por su esquema de suspensiones por las dimensiones que tiene es un vehículo muy rutero pero que le gusta los ritmos tranquilos nada de atacar una carretera de montaña a ritmo ágil si aumentas el ritmo bueno pues la carrocería se va a empezar a balancear demasiado y vas a poner más nervios de los necesarios a la gente que lleves contigo porque no se va a divertir ni tú tampoco porque ya te digo que es una es un vehículo que no le gustan los ritmos altos me queda hablar del equipamiento el de serie está bastante bien pero es que puedes completarlo con varios paquetes entre ellos el tecno el visio park o el pack serenidad que más o menos van a ser unos mil euros cada uno y como digo van a aumentar la dotación de serie tienes a tu disposición navegador faros de xenon esta pantalla táctil bastante grande el aviso sistema de aviso de cambio de carril las luces de carretera automáticas el avisador de cansancio en general hay que quitarse sombrero porque peyote ha dotado a su nueva traveler de muchos asistentes a la conducción que antes ni podíamos soñar en un vehículo como este bueno pues así es la traveler by tinker van es un producto que con sus 51 mil euros es caro pero que si eres una de esas personas de culo inquieto que no paran ni un solo fin de semana en casa que duerme allá donde cae la noche pues puede ser un producto muy interesante del mercado tienes otras muchas alternativas alguna más cara como la volkswagen california o la mercedes marco polo pero también tienes alternativas más accesibles como la nissan nv 300 lo único que mejoraría a esta peyote es la atracción es un tracción delantera y si vas a la montaña en época de frío o de invierno vas a echar de menos una atracción integral que sí que tienen ofrecen la california o la marco polo y y y y y y y y